Música 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 Déjame llamar Se usó el Janfrey Vámonos, vámonos, vámonos que se llegue Música 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 Llegate para el bodegón Quintero, aquí en toda la entrada de Guayguaza. Bueno bello, vamos a poder eso en persona. Déjame subir para la casa, me cambio y te quedo ya. Dale, quédate quieto que aquí no están duras ni idénticos. Quédate quieto que aquí vamos a estar solamente nosotros aquí. Bello. Papi aquí está, está todo listo. Ahí está el bolso. Aquí está el botín. Bueno, esperemos que llegue el hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Fuéntenme. Escucho cada uno. ¿Cuál es la versión? Te voy a hablar claro. Te recuerdas el día que yo te estaba llamando, que te dije, Mano, vamos a echarte que tengo que hablar contigo. Digo, ajene, que tú te fuiste para tu caca. Quédate para echarte ese cuento esto. Me agarraron los pacos, mano. Me agarraron los pacos. Me emboscaba cuando iba bajando el callejón. El día que te dije que me iba a tomar una sopa en Calapura. Me agarraron. Me montaron en un carro, que me iban a una peli y tal. Si no le brindaban información, me preguntaron por ti y por Durán. Pero tú sabes, hermano, yo le dije que le iba a brindar información, pero uno sí sapo de nadie. El día ese que te iba a echar el cuento, me llaman y yo le digo que no, que suban. Para ver quién era malandro, de verdad, si ellos me iban a echar plomo, que llegaran. Y así fue, hermano. Se prendió la plomamentación y bueno, tuve que encontrarme con Damián. ¿Qué iba a hacer? Yara, no sé qué se me hizo. Se perdió. Sí, no. No hay manera. Mira, compa, te habla claro. Eso que está diciendo Taúl de Feo, oíste. ¿Y sabes por qué? Porque el que se lanzó para adelante fui yo. Y tú estás claro, yo me lancé para adelante con el combo. Y cuando vengo, lo he dicho, en trompa con una rápida y qué más me queda a mí. Tengo que llegar y lanzarle también, pero tengo que regresarme. Vengo corriendo y los locos lanzan y lanzan. Y cuando veo para atrás no veo a ninguno de ustedes, no los vi. Y mira, me gané un plomazo y todo de bien. Mira, tico, estás claro, mira, me gané un plomazo. Entonces yo lo que vengo para acá es ganarme mi billete, mano. Yo lo que vengo es ganarme mi billete. Yo no vengo hasta jugando ni hasta me escondiendo. Y usted está claro, oye, hermano. Usted está clarísimo de eso. Cuente conmigo. Pero le echa la culpa al gato y al gato al ratón. Al final lo que hicimos fue defender el barrio. Ven, tico, voy contigo, oye. No sé que yo estoy aquí para buscar el sapo del yamfri, oye, oye. Pero eso es lo que no se deja de, oye. Pero yo estoy seguro que todas estas situaciones, que empezaron a este chamo, a esta plomamentación, a esta vaca loca, es porque eso es lo que está pasando información, oye. Se te dio un billete hace un mes, para que acabaras con el yamfri. Porque te apuesto que todo este pedo está pasando por yamfri. Y esa mata no se ha secado. Entonces... Pero te voy a hablar claro, esta semana, voy a buscar por Chelytier, este loco que aparece, porque aparece ahorita. Y para todos los que están aquí, mano, este plomazo no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así de una porque tal, no. Mira, mano, a donde yo ve esos locos, van a llevar plomo y si eso se viene por encima, viene lo que sea, no me interesa, no me interesa, cualquier cosa, yo soy el culpable, yo mismo soy, que se lancen. Y si tengo que frontear yo para el frente, yo mismo soy, oye, mano. Si te quieres achacar eso para ti, que sea fuera del barrio. Porque la verdad que a mí no me funciona que te lance esos tipos por encima y me vayan a buscar a mí para el barrio. En el barrio hay mucha gente sana, en el barrio hay muchos deportistas, hay mucha gente que le está echando bola a su carrera, a su vaina. Y yo no quiero perjudicar a nadie allá. Entonces, todas tus gestiones, lo que vayas a hacer es fuera del barrio, papi. Yo estoy claro que hay bronca, yo estoy claro que ustedes aquí han tenido sus rosas dentro del barrio, como cualquier persona, nadie aquí es perfecto y ellos los entienden. Pero, compadre, hay que ser inteligentes. Si queremos volver a hablar aquí en esta mesa, Dios mediante otra vez, para los próximos negocios, que es inteligente, porque te apuesto que si vuelve a pasar eso, ninguno de ustedes lo va a contar aquí. Otra cosa muy importante, se me olvidaba a cada uno para que sepan. Fuentes y Álvaro no están con nosotros, no son socios de nadie, son unas plagas. Y a las plagas hay que exterminarlas. Exterminarlas, pisotearlas. Donde lo veamos fuego con esa gente, ya sabes ya negro, también ya sabes ya. Yara, apenas te recupere eso que tienes ahí en el brazo, mi hermano, que yo sé que son cosas que pasan, no hay manera, no es un hombre que tiene que ir a la vida, meterle el pecho. Personal que veamos, de Fuentes y Álvarez, en la vida hay que plomearlo, sácalo de la carretera. Ok. Bueno, listo. Ya lo digo ya. Si es echarnos plomo con esa gente, el tico, cuenta conmigo. Otra cosa, Yara. Usted le quiere echar plomo a esa gente, hermano, cuente conmigo que yo estoy con usted, papá. Plomo contra ellos. Y es mordido con esa gente. Eso es lo que se quiere, negro. Y si esa gente quiere el plomo, plomo le vamos a dar guayas, guayas, vamos a darle guayas. Hablé todo esto, ya lo dijo. Vamos a comprar esa gente, se abrió y se dijo. El negro para el negro, el cancro. Cuéntame hermano, cuál es el negocio. Claro. Cuéntame. Una vuelta tuya, ganador, por eso sí. Vamos a echar unos pelos, vallos, vallos, ya se puede hablar de esa vuelta. Lo vamos, madre. Mira, pegado, ya estamos aquí, cuéntame, cuál es el trabajo que me tiene. Lo que es, llanf, corto y preciso, papá. Claro, de una. Yo necesito toda la información que te tenga sobre el tipo y 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 el tipo. me estás comprometiendo. Ya en fin, yo no estoy jugando, papi, hay un botín de por medio. ¿Y quién me asegura de eso, que no me estás vendiendo? ¿Sabe quién es Fuentes? ¿Te suena? Fuentes, claro, vale. Tiene poder, dinero. Yo trabajo con él. ¿Trabajo con él? ¿Cuál? ¿Cuál? Un botín de por ti, bueno. Mano, pero que sea algo preciso, hermano, porque yo te voy a dar una información a ti, que me pone en riesgo a mí. Curso, en la computadora de la central decía que la llamada del Janfres que se iban a ver aquí en esta zona. Por aquí, pero mira allá. ¿Vieron? ¿Está parado allá? Sí, allá está. Ah, espérate, mira, ese no es pegado, hermano. Sí, esos son esos tipos. Yo necesito protección, hermano, estás claro, porque a mí me está buscando, hermano, esos locos, todos los pacos. Me está buscando la culera, hermano. Ya, enfrí, está la... Claro, tú andas solo, andas acompañado. Ese carro que está allá, ¿qué? No, ya andas en ese carro. ¿Por qué? Seguro. Seguro, hermano. Te llegué solo, yo llegué con un pana que me trae una moto ahí. Está bien, da, por lo menos. ¿Carro? Sí, pero ese carro no me da buena espina, ese carro ahí. Mano, pero ya vas, el botín, ¿no? No te lo juro. ¿Cuándo vamos a quedar para yo reunirme con Fuentes? Como el viernes, está. Vamos a pegarle un susto y nos encargamos de ahí, enfrí. Sí, vamos a buscarle, enfrí. ¡Alto! ¡Alto, policía! Venga, mano, al tío. Es que ya, enfrí, es que ya, enfrí. ¡Dale, pegado, dale, pegado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cuando a tu frente! ¡No vas al frente, no vas al frente! ¡Gafri, párate! ¡Dale, cuando a tu frente! ¡Dale! ¡Aca, dale, dale! ¡Aquí va acá, activo acá! ¡Más rojo! ¡No, no, no! ¡Aquí va acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí va, ahí, 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 ahí! Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron, desgraciados. No importa, nosotros estamos enfocados en enfrí, man. Sí, tenemos que agarrarlo como sea. ¡Vámonos, vámonos, vamos que hay enfrí!